¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laseño Flor, la profe de música y hoy vamos a seguir trabajando con juegos tradicionales. Y hoy es el turno de jugar al arroz con leche. ¿Conocen la canción? Ahí se las canto y después les explico cómo se juega. Es así. Arroz con leche es mi quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que sepa coser, que sepa borrar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita del barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Muy bien, espero que la conozcan. Y el juego es así. Se juega de ronda. En el medio se pone el nene o la nena que es la viudita o el viudito, el que está buscando esposa. Entonces todos giran alrededor de la ronda El viudito o la viudita en el medio Y cuando dice con esta sí, con esta no Tiene que elegir a alguien para casarse Entonces cuando está cantando esa parte Elige a alguien y le canta en frente de la canción Aunque todos están acompañando y todos están cantando Y luego la persona elegida pasa al centro de la ronda ¿Se entendió? Ahora yo voy a jugar con mi amiga Ruperta Que está ahí Ustedes la verán Y vamos a practicar la canción todos juntos Dice así Jugamos en ronda Y cantamos Acá hacemos de cuenta Tenemos que ser más participantes Para que unas en el medio Acá elijo a la persona Dale el barrio del re Me quiero casar y no sé con quién Elijo a alguien Con esta no Con esta no Sí, yo la elijo a Ruperta Muy bien Y ahora volvemos a jugar Pero Ruperta va en el medio ¿Se entendió? Jueguen mucho y disfrútenlo ¡Mua!